Hola, soy Marín Prieto, soy ingeniera naval. Cuando acabé mis estudios comencé a trabajar en un organismo público y ahí conocí el funcionamiento de la administración. Eso me llevó a tomar la decisión de presentarme a unas oposiciones y obtener la plaza de funcionario. Llevo trabajando siete años en el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. Actualmente coordino la unidad de simulación de maniobra de buques del Centro de Estudios de Puertos y Costas. Ahora mismo estamos en el simulador y aquí lo que hacemos son estudios de diseño portuario. Simulamos las maniobras de acceso y salida de los buques dentro de un puerto de tal forma que podemos determinar las condiciones meteorológicas máximas en las que puede maniobrar ese buque dentro del puerto o también se puede, por ejemplo, determinar la flota de remolcadores necesarias para que el buque opere dentro de la seguridad. Llevo 15 años trabajando para la administración y estoy muy contenta de ser funcionaria y de poner mi trabajo al servicio de la ciudadanía.